Fogón más, en realidad no un fogón, pero sí una, si se quiere una dispensa más de gastronomía porque el salón parroquial, la iglesia de aquí del centro, junto a bomberos van a ofrecer a la ciudadanía, a los visitantes, también la posibilidad de venta de comida. Y en ese sentido estamos en contacto con Martín Artola de la Comisión de Bomberos Voluntarios. ¿Qué tal Martín? Buen día, Guillermo Garante te saluda. ¿Qué tal Guillermo? Muy buenos días para vos y la audiencia, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, para ustedes una oportunidad, ¿no? De también ofrecer, darse a conocer y por supuesto recaudar fondos que siempre son necesarios en el cuartel. Sí, por supuesto, la verdad que estamos muy contentos, con muchísimo trabajo, pero realmente muy contentos. hemos tenido la suerte de que Mariano, que es el cura párroco de la parroquia Santa Rosa de Lima, nos invita a participar junto con ellos en este fogón. Y obviamente nos pareció una oportunidad muy buena para trabajar en conjunto, para hacer algo juntos, y obviamente sí con fines recaudatorios y, bueno, buscando brindar el mejor servicio posible desde nuestro fogón. La realidad es que surgió la posibilidad, la iglesia contaba con el lugar físico para realizar este tipo de eventos, y, bueno, le faltaba gente y nosotros complementamos. Y, bueno, la verdad que nos hemos juntado y hemos trabajado un montón, ya hace más de un mes que estamos trabajando en conjunto y con una relación espectacular y, por supuesto, complementándonos y aportando cada uno lo que tiene para poder llevar adelante este desafío. Martín, aprovecho para preguntarte, ¿está definido finalmente el precio, por ejemplo, del choripán, que era uno de los temas que todavía en las últimas horas está por definirse? Todavía no lo tenemos nosotros. Anoche hubieron reuniones con el resto de los fogoneros y la realidad es que todavía no están definidos los precios. Bien. Martín, el trabajo en este fogón particular, ¿ya tiene algún destino previsto de parte de bomberos? La realidad es que, bueno, en el último tiempo y con esta aceleración que hubo de un proceso inflacionario, que ya es de público conocimiento, se pone muy complejo llevar adelante todas las actividades y los requerimientos que tiene el cuartel, y, sinceramente, es lo que nos va a dar oxígeno para llegar al año que viene a cobrar el subsidio. Posiblemente haya alguna parte de ese fondo que vamos a estar invirtiendo en el campo de entrenamiento, pero, bueno, ya veremos. En principio estamos enfocados en realizar todas las tareas que hay que realizar para prestar un buen servicio en este fogón y, una vez que tengamos los resultados, bueno, evaluaremos y tomaremos decisiones. Bueno, por suerte, sí, por suerte iba a decir, va a tocar buen clima, con lo cual eso habla de una gran presencia de gente y seguramente una gran demanda para ustedes también. Exactamente, sí, eso es buenísimo. Gracias a Dios estamos viendo que el clima va a estar bueno y eso es muy bueno para Bragado, para la fiesta, para el resto de las instituciones que también están con sus fogones y que, sin duda, es una fuente de financiamiento que nos viene muy bien a todos, así que, sin duda, vamos a trabajar todos muy bien. Martín, un abrazo. Gracias por el tiempo. Muchas gracias a vos, Guillermo, y permítime hacer público el agradecimiento al Padre Mariano que nos tuvo en cuenta para esto, y realmente un orgullo enorme pertenecer a esta institución. La Comisión Directiva está trabajando muchísimo, el cuerpo activo, ni que hablar, así que, para nosotros, si bien es un trabajo que es cansador, realmente estamos orgullosos de la institución que tenemos y de la relación que hemos construido también con el Padre Mariano. Hemos conocido una persona maravillosa y la verdad que estamos trabajando muy bien y, sin duda, es el primer trabajo que hacemos en conjunto de un montón que vendrán por delante. Así que, esperemos que sea un éxito para todos. Gracias, Martín. Un saludo. Un abrazo grande. Gracias.